Pusieron manos a la obra y antes del regreso a clases de forma semipresencial, el Ministerio de Obras Públicas trabajó en el Centro Escolar del Cantón Joya Grande de Santiago Texacuangos con el fin de brindar una estructura digna a los estudiantes. El ministro Romeo Rodríguez verificó los trabajos. Hemos iniciado con diferentes actividades. Una de ellas es la verificación de diferentes centros escolares que sabemos que van a aperturar este 6 de abril. Entonces, como Ministerio de Obras Públicas, centros penales y otras carteras de Estado, estamos tratando de garantizar que cuenten con la infraestructura necesaria para que puedan venir niños, jóvenes y diferentes personas a recibir diferentes clases a estos lugares. A estas labores se sumaron reos en fase de confianza, quienes realizaron trabajos de reparación. Nosotros como centros penales estamos poniendo a disposición 1.200 privados de libertad en fase de confianza, quienes van a empezar a trabajar, como lo vemos acá, de manera coordinada con todos los técnicos del Ministerio de Obras Públicas, para que se puedan reparar, hacer reparaciones menores, limpieza y también algunas reconstrucciones. Acá ya se cuentan con todas las medidas de prevención, como la señalización de las áreas. El saneamiento del Ministerio se ha adquirido con el presupuesto escolar. Ese tipo de productos como son alcohol gel, amonio cuaternario, tenemos la lejía con su cantidad gradual para poderla utilizar. Las autoridades manifestaron que este plan se está desarrollando en todos los centros escolares del país. Para Crasucia Noticias, Bayrón Martínez.